Bienvenidos a N Meridiano por EN Televisión. Bienvenidos a N Meridiano por EN Televisión. Y para la gente que lo va a hacer también. Aquí vamos a estar compartiendo con ustedes las últimas noticias, las 24 horas, las que se proyectan al fin de semana. De manera que están convocados a quedarse con nosotros. Mira, a principios de semana el presidente de la república cogió un pique con el senador David Sosa. Al domingo. Lo acusó de estar boicoteando la conducción del muro. Y por eso el muro que de acuerdo a proyecciones del propio presidente de la república debió estar finalizado. Apenas se han construido como 3 kilómetros. Mal construido. El senador David Sosa le contestó. Dijo que él no estaba boicoteando nada, sino que él está defendiendo los intereses de la gente pobre que vive en esa zona. Que lo quieren desalojar sin darle un chele. Luego que esos terrenos se declararon de utilidad pública, pero se dijo que se iba a hacer una subasta para determinar el precio de esos terrenos y pagarle adecuadamente a la gente para que pueda construir en otro lugar. ¿Qué pasa? De acuerdo al senador David Sosa, a la gente solo se le quiere pagar 500 pesos el metro cuadrado. ¿Cuándo en la zona? Lo mínimo que cuesta es 2 mil. Imagínense ustedes la búsqueda que hay en miles y miles de kilómetros cuadrados ahorrándose 1.500 millones de pesos. En el día de ayer vi a un empresario de nombre, si no me equivoco, Ramón Javier, quien acusó al ministro de Agricultura y al empresario Fernando Capellán. Ellos son socios. ¿De qué? Lo primero que dijo es que él tiene unos terrenos de su empresa que son de alrededor de 243.000 metros y se lo invadieron utilizando a los militares sin explicarle, sin llevarle un contrato ni un estudio ni nada que determine si le van o no a pagar lo que cuesta sus terrenos y su empresa. Entonces, evidentemente que como consecuencia de lo que está pasando supuestamente, de acuerdo a lo que dice el senador Sosa, a lo que ha dicho el empresario y a lo que han dicho moradores de la zona, de que los quieren timar aparentemente para hacer un burdo negocio en detrimento de los empresarios que se han ganado su dinero y de la gente que está asentada ahí. Sí, que puede ser que no tengan títulos, pero son personas que tienen 20, 30 años, 40 años viviendo ahí. Entonces, el gobierno no puede venir a desalojarlos de manera inmisericordia para favorecer aparentemente a dos funcionarios. O a un grupo de funcionarios que quieren ganarse un dineral aprovechando ese decreto de tierra declarada de utilidad pública para la construcción del muro. Bueno, pues entonces, vamos a ver cómo en el día de ayer el expresidente y presidente de la Fuerza del Pueblo, el doctor López Fernández, le respondió a la actitud un tanto agresiva en que el presidente Luis Abinader enfrentó al senador Luis Sosa. Bueno, pues en lo que se resuelve el problema técnico, yo voy a dejar que usted dé su opinión. ¿Ah, ya lo tenemos? Pues vamos a ver el reporte. Pero sí o no, por primera vez, vamos a ver loco. Bueno, pues en lo que se resuelve el problema, oigo su opinión. Bueno, lo primero es que la realidad es que hay comunidades ahí en lo que concierne al muro, mucha gente con recursos limitados y parece que no se sienten bien con el precio que le ha ofrecido el gobierno para tal finalidad. La gente ahí tiene su casita y que entonces el hecho de mudarse de ahí implicaría costos por encima de lo que le están ofreciendo. Y prácticamente el Estado debe operar no simplemente como un cliente más, sino como un tema de razón social. Y parece, por el dato que tú mismo ofreces, que hay otros intereses de sectores privados que quisieran apropiarse de los beneficios de los terrenos indicados. Pero es evidente que el presidente de la República debe tener mayor información de lo que acontece en Dajabón para saber cuál es la realidad social y económica y por qué la gente tiene resistencia. Bueno, supuestamente ya sí tenemos el video, vamos a ver ahora lo que dice. Presidente, su opinión al respecto sobre la respuesta ayer del senador Dami Sosa asegura que el presidente que se venía de lo que prometió en la terminación de la construcción del muro con el Dí hace nueve meses, que la prometió para siete meses y todavía no lleva ni un kilómetro. Yo pienso primero que el presidente, que es un hombre sosegado, que es un hombre calmado, pienso que en este caso tuvo un exabrupto, porque David Sosa es un senador de la República y como senador de la República representa un poder del Estado diferente al poder ejecutivo. De manera que si apoyándose en lo que dice la Constitución, de que toda expropiación por causa de utilidad pública requiere una compensación, el gobierno debe haber planificado previamente ese aspecto. Claro, lo fundamental en este caso es la construcción de ese muro. En estos momentos toda la sociedad dominicana está de acuerdo con ese muro por una razón muy sencilla, porque el Estado haitiano colapsó y no puede garantizar hoy día ni siquiera la seguridad de su presidente, que fue muerto en su propia cama. Por consiguiente, nadie en Haití está seguro. Y de que eso pueda eventualmente venir a la República Dominicana es deber de un gobierno protegernos. Y por eso hoy día nadie se opone a la construcción de ese muro, porque Haití representa hoy día un riesgo a la seguridad interior de la República Dominicana. Entonces, la gente lo que siente es que la misma ineficiencia que se da en otras cosas se está dando con la construcción de ese muro. Y que se habla de que se han construido tantos kilómetros, si usted va y eso parece como que se está iniciando. El senador ve otro ángulo del tema, que son las personas que viven allá que le están quitando lo que tienen y no le están pagando en lo que se considera el valor de mercado. Eso es lo que le ha dicho, no es que esté agitando ni creando el mal, sino viendo otro aspecto del problema. No se opone al muro. La fuerza del pueblo no se opone a la construcción del muro. Lo ve en este momento como una necesidad. Alguien dirá, ¿y por qué cuando usted fue presidente no lo construyó? Porque en mi época el Estado haitiano no había colapsado. Porque en mi época la minustad estuvo en Haití durante 10 años y mantuvo orden y control. Y nunca se vio el riesgo de que un colapso pudiera revertirse hacia la República Dominicana. Tan sencillo como eso. Las cosas se hacen cuando se necesitan. Y yo pienso que en la actualidad, por esa circunstancia particular, la representación de Naciones Unidas se marchó hace tiempo. Al irse se creó un vacío. No hay autoridad, no hay orden. En Haití no hay ejército. Se diluyó de la época en que se fue François Duvalier. Entonces, hay una situación particular ahora y se requiere eso. ¿Por qué? Sencillamente no hay capacidad de mantenimiento del orden público. No hay autoridad, hay un vacío de poder. ¿Se hace necesaria, presidente, entonces, la intervención? ¿Qué ha solicitado el presidente? Yo diría, la solicitó el primer ministro de Haití. Y cuando el primer ministro de un país dice que necesita una intervención militar porque él se declara a sí mismo incompetente para mantener la orden. De manera que es un pedimento, es un reclamo que está siendo atendido hoy día por el secretario general de las Naciones Unidas. Yo, de manera particular, quiero agregar que el presidente de la República tiene que averiguar qué es lo que está pasando hoy porque parece que empresarios y funcionarios, empresarios cercanos a su gobierno, socios de funcionarios, quieren hacer un burdo negocio, no pensando en la seguridad ciudadana, en el interés nacional, sino pensando en su bolsillo. Cuando el senador David Sosa ocupó el turno, dijo, ya eso pasó con Hipólito Mejía. Entonces, agarraron y aprovecharon una situación parecida para expropiar, para robarle los terrenos a la gente. Entonces, eso no se puede permitir bajo ninguna circunstancia. Mira, esa es realidad, dominico haitiana y la frontera es muy delicada y el tema migratorio. Hoy, por ejemplo, se divulga en las redes una información en la que aparece la senadora por Puerto Plata, Giné Burnigal, tratando de operar para evitar que las autoridades de migración cumplan con el tema de qué están haciendo en lo que concierne a migración, las deportaciones. Se tiene incluso información de que los Estados Unidos no están tan conformes con el manejo público a ese tema haitiano. De hecho, ayer salió una información de que fueron detenidos unos dominicanos que trataban de introducir armas en Haití. De manera que ese manejo de las negociaciones y del tráfico de armas y todo lo que concierne por ahí, eso está en cuestionamiento a nivel internacional, con todo y lo más público, que es el tema de la solución a la crisis haitiana. Bueno, hemos dicho y reiteramos que Haití es tierra de nadie. Que toda manifestación de negocio ilícito se ejecuta en Haití en detrimento de la soberanía nacional. Por los beneficios particulares de los militares, de ciertos empresarios y de ciertos funcionarios de migración y de la casillería, sencillamente Haití ha sido convertido en tierra de nadie para ganar, tener beneficios pingües. Pero ese beneficio irregular está haciendo un daño geopolítico tremendo a la República Dominicana. Si no hay una verdadera vocación de enfrentar esto, llegará el momento en que habrá que unificar la isla. Uno no lo dice relajando, pero ya hay 3 millones de haitianos aquí. Y migración saca 10 y entran 100. Eso es lo que está pasando aquí. Ya hay, de acuerdo a Peregrín, Castillo, 400 asentamientos. Ya el chiripero que está en la calle viniendo maní, lavando carros, es haitiano. Ya el buhonero de la duarte haitiano, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sigue creciendo como una bola de nieve. Miren, otro tema que definitivamente ha sido un fracaso en esta gestión es el tema de la energía eléctrica. A propósito de que ya el presidente desesperado ha puesto como la jefa del gabinete a la vicepresidenta. Uno a veces se pone a teorizar por aquí a tratar de hablar bonito, a ser técnico, a vivir intelectual sin serlo. Y uno teoriza y la gente a veces no le sabe a nada. Por eso yo vi un video que me conmovió. Y yo dije, a esta situación de energía eléctrica yo le voy a poner rostro humano. Para que ustedes entiendan por qué es que yo digo que la deficiencia de este equipo eléctrico está haciendo un daño tremendo a la familia dominicana, al sector empresarial, a las finanzas públicas, está disminuyendo el nivel de competitividad y productividad de la República Dominicana. Pero vamos a ver la declaración que da esa joven. Aquí me hizo la revisión y aquí no hay nada supuestamente. Entonces, ¿dónde está el exceso de factura? En un apartamento, Dios mío, que no vive ni 90 metros, donde yo vivo con mis dos niñas, van al colegio, que con trabajo se lo pago el colegio. Y todavía tengo que pagar una factura de 11 mil y pico de pesos. ¿Ustedes creen que eso es justo? Yo estoy cansada, nosotros los jóvenes profesionales que hemos emprendido en este país. Y no vamos, no vamos, no vamos porque no podemos avanzar. Porque este es un sistema que no nos permite a nosotros crecer como profesionales. Porque aquí no importa los 70 títulos que tú tengas. No importa, vean. No importa cuántos títulos tú tengas a nivel profesional. Aquí no vale la pena estudiar en mi país. Díganme usted, ese joven tiene dos hijos, soltera, gana algunos 15 mil, 20 mil pesos, en un apartamentico, y le llega una tarifa de 11 mil 500 pesos. Pero oye el detalle. Pero, pero... Edmundo, ¿tú sabes cuánto le llegaba a ella? O sea, yo quisiera tener al distribuidor, al jefe de, yo no sé de qué... Es de Norte. Es de Norte. Yo quisiera tener, es el hombre de la culebra. Sí, sí. Yo quisiera tenerlo ahora mismo bajo el calo. No. A ese abusador. Sí, sí, sí. Me estoy poniendo violenta. Sí, no. Pero llevan a que la gente se ponga violenta. Pero déjame ir a tu lado. Pero como un apartamentico chiquitico, de una muchacha que dura el día entero en la calle trabajando, tú le vas a salir, porque eso empezaron con... Ella pagaba algunos 800 pesos. Y todos los meses... Ella pagaba 5 mil. Y todos los meses le suben, le suben, le suben, le suben, le suben. Ya, ya va... Ya, si en ella aumentar, y dedica un 30%, el 30% de 5 mil pesos son como 1.500 pesos. Entonces, que es un abuso como quiera. Que es un abuso como quiera. Aumentarle a una pobre dama así, de 5 mil a 7.500 pesos. Pero 11 mil, más de un 100%. Pero por Dios. Por Dios. Y entonces, cuando ella va a la superintendencia protección, la información es que hay que pagar un 33%. Entonces, ella dice que si no le resuelven, como no le han hecho caso, después entonces le cargan los intereses por la cifra depositada. Ella habla de que tiene su licenciatura, maestría. Yo vi ese testimonio ayer. Y es una expresión de la situación agravante y de impotencia que tiene la República Dominicana. Y además, el mismo presidente de la República hizo el anuncio que se suspendían esos incrementos, pero evidentemente que la gente no ha podido confirmarlo en las facturas y en sus pagos. Evidentemente es una situación crítica, más el hecho de que han estado continuando los apagones. Mira lo que pasó recientemente ahí en Gasco y con la subestación que explosionó. En definitiva, el ciudadano dominicano que no tiene acceso a la gran opinión, evidentemente se manifiesta en las redes y son de las expresiones lamentables y pecaminosas que debe afrontar la gestión gubernamental. Ahí en el Cibao ha habido una gestión malísima, pésima. Y entonces con un dirigente político que preside ahí el norte, que siempre tiene una justificación para los incrementos o para los apagones. A menos que esa muchacha sea una excelente actor, actriz, ¿verdad? De teatro, de televisión o hasta de cine, esa muchacha está desesperada. Por eso que le ha llegado, porque entonces te lo quita. Si tú no pagas, te ponen una multa. Pero claro. Y la situación se va deteriorando de manera tal que la gente llega al estado de desesperación. Pero aparte de eso, ya solamente habló de la energía eléctrica. Pero ni hablar de lo que ha pasado, por ejemplo, con los precios de la canasta familiar. Que hay que estar claro que el Banco Central ha dicho que la inflación ha bajado. Y es verdad. Pero ese es el análisis, ese es, la inflación ha bajado de manera anualizada. ¿Ok? Anualizada. Es el precio del año pasado respecto al precio de este año. Pero, pero de por sí, el índice de precio no es que te ha bajado el precio del producto. Te ha bajado, en algunos ha subido y en otros ha bajado una chirpita. Pero en general, los precios siguen altos. Evidentemente que es posible que ya la economía busque un nuevo punto de equilibrio. Hay que entender eso. Y que, por supuesto, eso habrá que compensarlo con un aumento salarial para que el dinero, el salario, vuelva a encontrar algún nivel. Algo de la capacidad de compra que han perdido por la inflación acumulada en los últimos dos años. Muy bien. Bueno, entonces, después de estas observaciones que estamos haciendo, nos vamos a una pausa. En un momento venimos con una interesante entrevista. ¡Gracias!